Bien, antes de pasar a lo que son los esquemas de iluminación, vamos a responder una pequeña pregunta de uno de mis estudiantes. Mi mamá me compró un flat de estudio y me gustaría saber a qué distancia la tengo que poner de la persona y en qué modo tengo que publicar la cámara. Bien, no hay digamos una posición exacta con relación a objeto y flash o foco de estudio. Eso va a depender mucho de la potencia de su flash, la cual se mueve en Watt. También del difusor o la forma del difusor colocar en su flash o foco. Incluso la marca influye mucho también. Así que es recomendable, digamos, a usted experimentarlo. Por otra parte, el modo de cámara usada es modo manual, modo M. Y se va a tener en cuenta dos cosas. Número uno, los números F recomendables o números de diafragma son diafragmas intermedios. Es decir, F5, F7, también la velocidad causal va a estar comprendida entre un sesentaavo de segundo y un ciento veinticincoavo de segundo. Ni menos ni más. Si te pone una velocidad mucho más lenta, entonces la foto es posible que salga un tanto cuanto desenfocada o trepidada. De lo contrario, si pone una velocidad mucho más rápida, entonces es posible que la foto salga con este problema que vemos acá. Que el obturador hace el rato tan rápido, entonces, digamos, no capta el destello completo de luz. Ahora bien, si usted quiere hacer, digamos, muy preciso, exacto, con respecto a la configuración de su luz, entonces le recomendamos que compre lo que es este aparato, que es un fotómetro externo. Esto, cuando usted dispara su flash o su foco de estudio, el destello que este emite, entonces, es capturado por este aparato y de forma automática nos da un valor de velocidad y de número F o de diafragma. Incluso, hay muchos que nos dan también una distancia relacionada con el objeto y la posición del flash. Así que les recomiendo que, si usted quiere hacer, digamos, muy exacto o preciso, pues que se compre este aparato.